Buen día mis señores del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén informados de toda la información, el contenido de interés que nosotros constantemente estamos subiendo a este canal de responsabilidad social. Quiero agradecer a las más de 5500 personas en diferentes partes del mundo que se han suscrito al canal son esos los suscriptores que día a día me dan a mi razón para seguir subiendo contenido gratuito de alto valor para las situaciones que cada persona necesite. Me he propuesto como meta, yo soy una persona que me gusta establecer metas, de llegar de aquí a diciembre, antes del 31 de diciembre a 10.000 suscriptores. Si a usted este canal le ha gustado, yo le solicito que se lo comparta con amistades para que se suscriben y así poder llegar a la meta de 10.000 suscriptores antes del 31 de diciembre del 2021. Bien, me asombra que cada vez más sean los contadores, los abogados, personal de bienes raíces que ven mi canal. De verdad eso, ayer me decía una persona, es que yo me nutro antes de ir a una audiencia busco a ver si has dicho algo relacionado a un tema que yo tenga una audiencia. Entonces, estos dichos obligan a que uno siempre esté actualizado y lo que diga en el canal que sea de una forma responsable y profesional. Esta persona me decía, Aníbal, tú casi nunca hablas del tema del código de comercio. Bueno, entonces, en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los artículos del código de comercio. Esto lo vamos a hacer en diferentes cápsulas informativas, ya que el código de trabajo es bien amplio. Bien, me preguntaban sobre las vacaciones. Vamos a hablar un poco sobre las vacaciones. Las vacaciones están contempladas en el artículo 52. Las vacaciones dice en nuestra normativa laboral que por cada 11 días trabajado, el trabajador tiene derecho a un día de descanso. Esto está contemplado en el artículo 52 del código de trabajo. El artículo 53 del código de trabajo dice, vacaciones existe aunque el contrato no exija trabajar todas las horas. Estamos haciendo un resumen relacionado a las vacaciones, ya que la persona que me topé en el día de ayer me decía, Aníbal, yo quiero que tú siempre hablas de los artículos del código. Hablas de los artículos de una forma puntual para que le sirva a todas aquellas personas que te siguen para tener una búsqueda más directa sobre temas puntuales. El artículo 54 del código laboral dice que las vacaciones, la duración es de 30 días. El artículo 54a del código de trabajo también dice que las vacaciones podrán ser en especies. Bien, ¿qué es una vacación en especies? Si usted le paga a su doméstica un salario de 500 dólares, pero también le da alimentación, vivienda y vestido, eso se llama especie. Y habría que calcular entonces el monto que correspondería a el salario en especie. El artículo 55 dice que las vacaciones en caso de hospitalización se debe notificar cinco días al empleador de que, supongamos, ni Dios lo permita, usted iba a un vehículo, sufrió una colisión, producto de esa colisión, usted fue a parar al hospital, usted debe avisarle a algún familiar que se apersona a la empresa y que manifieste que está hospitalizado. ¿Y qué sucede con eso? Bueno, eso interrumpe el tiempo de que, entre comillas, usted va a disfrutar del tiempo de vacaciones. Bueno, el artículo 56 y 59 del Código de Trabajo dice que las vacaciones solo se podrán dividir en dos fracciones. Es importante que entendamos los artículos del Código de Trabajo. Hay personas que le dan a los trabajadores un día de trabajo, un día de vacaciones, tres días de vacaciones, pero el artículo 56 y 59 es de manifiesto en decir que las vacaciones solo se podrán fraccionar en dos. Bien, las vacaciones en tiempo, según el artículo 57, dice, las vacaciones, tiempo que se debe anunciar, ahí dice que se le debe anunciar con anticipación al trabajador de el tiempo que él tendrá para el use, uso y goce de las vacaciones, se deben programar. Usted, el Departamento de Recursos Humanos, tiene que decirle al empleado, al trabajador, cuándo será su fecha, supongamos, a inicio de año. Usted le dice a Juan, Juan, para el mes de agosto te corresponde tus vacaciones para que él se programe. Bien. La vacaciones, según dice el artículo 59, no se pueden canjear por dinero y acumulable hasta por dos años. Lo que pasa es que yo quiero que entendamos algo. Una cosa es lo que dice el artículo 59 y otra cosa es lo que se hace en la práctica. Hay muchas personas que le dicen al empleador, mire, yo no quiero tomar las vacaciones. Yo quiero que si en agosto me toca las vacaciones, usted me pague mis vacaciones y yo igual sigo trabajando. Entonces, hay cosas que el Código de Trabajo no lo contempla. Y para terminar esta primera cápsula del derecho laboral, el artículo 60 del Código de Trabajo dice que las vacaciones no se puede tomar ninguna acción en contra del trabajador. Usted no le puede decir al trabajador, alzar el teléfono y decirle, estás despedido, no quiero que vengas más a la empresa. Lo estipula el artículo 60 del Código de Trabajo. De esta forma terminamos la primera cápsula relacionada al derecho de familia. Volvemos a insistir, suscríbase a nuestro canal, activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de interés. Dios me los bendiga.